Después de que este fin de semana se realizaron las inscripciones de quienes participarán en la Olimpíada Estatal 2015, este viernes inician las competencias. El sábado 8 y 9 del presente mes se realizaron las inscripciones de quienes resultaron campeones de la etapa regional y que ahora competirán en la etapa estatal por un boleto a la fase nacional. Este 16 de enero comenzará la Olimpíada Estatal con el pesaje de los taekwondoines en el gimnasio Ricardo Flores Magón para que al día siguiente comiencen los enfrentamientos. La etapa nacional se realizará de mayo a junio en Monterrey, Nuevo León. Cabe destacar que es la primera vez que se incluye la disciplina de tiro con arco en nuestro estado. Para MBM Deportes, Jair Toledo.